¡Hola chicos! ¡Hola chicos y chicas! Y bienvenidos una semana más a mi canal Patti Makeup. En el vídeo de hoy hablamos de Halloween. Es un poco desnoestar bien poner esta voz y esta cara con esta pinta, pero bueno, así soy yo. Este maquillaje está inspirado, el otro día tuve un evento de NYX, Silvia Pellisa estuvo haciendo maquillaje con glitter y me vino la inspiración y dije, este maquillaje de Halloween elevado así a la exageración, como soy yo así de exagerada, me va a venir fenomenal. Así es que, nada, espero que os guste y bueno, es un maquillaje que la inspiración un poco es como que mi estructura ósea es un poco metálica y soy una mezcla entre Cristina Aguilera en Moulin Rouge y un caminante blanco. Más o menos por ahí van los tiros. Así es que nada, os dejo con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con el maquillaje de Halloween. Quiero hacer un maquillaje muy sencillo que prácticamente todas podáis hacer en casa, así que voy a hacer ahora, lo primero que voy a hacer es algo que seguramente muchas de vosotras no sabéis, que es tapar las cejas. No voy a utilizar carne artificial ni nada, simplemente voy a utilizar este tipo de pegamento que lo podéis encontrar de cualquier tienda que venda ahora disfraces de Halloween, tiendas de maquillaje y cosas de estas que se llama Mastix, que es un tipo de pegamento específico para piel, es este de aquí. Entonces, el Mastix es un tipo de pegamento como de contacto. Entonces, lo ideal es aplicar el pegamento sobre la propia ceja, sobre vuestro propio pelo de la ceja, y conforme lo vayáis trabajando con el dedito, se va a pellizcar, que se dice que poco a poco notaréis que el dedo se os queda pegado en la piel. Así aplanaré el pelo de mi ceja y simplemente con maquillaje encima y corrector no me va a hacer falta ponerme carne artificial. El movimiento es circular y hacia arriba, para que se quede todo bien planito. Después de aplanarme las cejitas con el pegamento específico para piel, voy a aplicarme una base de maquillaje. En este caso voy a utilizar una de Sensei que me regaló una compañera, de las que menos se vende porque es súper, súper clarita. En este caso es la 202, que se llama Soft Base. Es muy clarita, muy clarita, mucho más clarita que mi tono de piel. Y la voy a aplicar en todo el rostro. Cuando apliquéis la base de maquillaje acordaros también de las orejas, ¿vale? Y también luego haremos todo cuello y escote y todo, ¿vale? Pero las orejas también, súper importantes, que os las hagáis más claritas. Que no se os vea la oreja morena y la cara blanca. Ahora voy a utilizar la paleta de NYX, la de correctores. Sabéis que no me está gustando mucho, pero bueno, para este maquillaje la verdad es que me hace falta. Voy a escoger el tono más clarito de todos, el tono como vainilla. Y voy a terminar de darle claridad a las cejas. Voy a utilizar la Kawuki para difuminar. Ahora voy a hacer un poquito de contouring con la parte oscurita de la paleta, marcando lo que son línea de pómulos, los laterales de la nariz, un poquito de barbilla y lo que es las líneas de la frente, las curvaturas. Voy a marcarme un poquito lo que son la línea de la ojera y luego difuminaré todas estas líneas, ¿vale? No sé si se las estáis viendo bien, oscuritas, ahora todas se difuminan. Voy a cambiar la brocha por la nueva de corrector para difuminar bien esta zona. No os preocupéis, se queda muy exagerado porque la idea es que quede exagerado, ¿vale? Voy a hundirme las sienes también. Ahora lo que he hecho ha sido marcarme lo que son las clavículas y esta línea del cuello, ¿vale? No sé si lo estáis viendo del todo bien, ¿vale? Porque luego voy a llevar un top así con los hombros al aire, descubiertos. Y ahora lo que voy a hacer es fijar todo lo que acabo de hacer en crema con polvo. En este caso el polvo de Make Up For Ever, el polvo traslúcido. Ahora voy a empezar con lo que son los ojos. Voy a escoger la sombra en crema de NYX, la tono Lidli, la número 5, esta de aquí. Sabéis que se ha convertido en una de mis favoritas. Y este look lo quería hacer con esta sombrita, aplicándola bien, 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 desde lo que es la línea de la pestaña hasta incluso la ceja. Me va a servir como prebase para luego la sombra en pigmento que voy a poner encima. Una cosa así más o menos os tiene que quedar. Si no tenéis sombrita en crema podéis utilizar cualquier sombra, más o menos, de un tono así topo, un tono ahumado, en polvo. Voy a poner otro ojo. Ahora voy a utilizar este pigmento suelto de NYX. En este caso es el tono PIG 21. Brutal. O sea, vais a alucinar cuando lo veáis. Casi creo que lo compré prácticamente para este maquillaje. Bueno, lo compré también para utilizarlo para una novia, pero vamos, sobre todo lo pensé cuando creé este maquillaje. Es un pigmento rojizo, pero que tiene tornasol en morado y en turquesa. Y mirad. Como. Lo voy a aplicar en todo el párpado móvil y también en lo que es la ojera. No os preocupéis si os quedan los ojos desiguales, porque en Halloween se puede trabajar perfectamente con desigualdades, que lo difuminéis. O sea, que no hace falta que quede un acabado como muy pulido, ¿eh? Me gusta este pigmento porque a la hora de difuminarlo se ve el rojizo, pero lo que es en el centro del ojo se ve azul. Entonces es que parece casi como un moratón. Bueno, como veis aquí ya tengo un ojo prácticamente terminado. Faltarían las pestañas postizas y luego falta el labio, faltan varias peladuras con látex que también voy a hacer. Y ahora con la paletita de primar, la que es de ahumados, voy a escoger el tono más oscuro, ¿vale? Para crear un poquito de volúmenes y que no quede tan plano, tan como si me hubieran pegado un puñetazo. ¿Vale? Lo que es el huesecito del párpado, ahí. Y lo voy a bajar un poquito en la línea de las pestañas también. Luego voy a escoger el tono, que es como berenjena, este tonito de aquí, y lo voy a poner a continuación para darle ese punto rojizo que hace falta en los maquillajes de Halloween. Cuando ya tengo un poquito creados los volúmenes de lo que es el párpado, voy a escoger esta sombrita que ya no existe, es una pena de etnia, pero bueno, en NYX tenéis muy parecidas en cremita, este es un tono como verde jade. Y voy a aplicar ahí como algunos puntitos de luz y lo que es el pómulo, que queda súper chulo. Y con el propio dedito lo voy a difuminar. Lo podéis utilizar también con un iluminador verde, que tenéis por ejemplo de la paleta de Anastasia Beverly Hills. Tenéis varios iluminadores, hoy en día sí, en tonos verdes. Lo que creamos siempre es volúmenes. Al lado de un oscuro va un claro, con lo cual sobresale. Sobre este iluminador que acabo de poner, o sobre esta sombra en crema en verde jade, voy a utilizar el glow powder, ¿vale? El iluminador de etnia, para darle ese punto como más frío. Luego por dentro de lo que es la línea del agua voy a utilizar el lapicito de Sephora, el plateadito, para darle ahí bastante luz. Y terminaré colocando la purpurina, ¿vale? El glitter. En este caso es una purpurina normal y corriente. Yo las compro, vamos, en toneladas, para cuando hago maquillajes de fantasía. Fijaros que la tengo en un tupper y todo, todo esto es purpurina. El glitter. No lo voy a mojar ni nada, simplemente lo que voy a hacer, bueno, ponérmelo cerca de la cara para que caiga y que no caiga todo al suelo, y es ponerlo sobre las zonas más claritas que he hecho, ¿vale? Donde más o menos pongáis el verde jade. Y también, sobre todo, encima de la ceja para terminar de taparla. Podéis subirla hacia el nacimiento del pelo como a picos, como si fueras carcha de congelada. Y luego, aquí justo, en la ojerita y en el hueso de la nariz. No hay que poner todo el ojo con purpurina, porque entonces quedaría plano y no se vería nada de los volúmenes que acabamos de hacer. Me encanta la purpurina. Bueno, pues nada, como veis, aquí ya me he puesto la pestaña postiza, me he hecho el eyeliner y he hecho algunos puntos de luz. Ahora os voy a enseñar cómo se tiene que hacer. En las pestañas postizas me he comprado dos diferentes, de Primark también, 1,50€. Es tan fenomenal, la verdad. A ver, como digo yo, es pelo de gamba, ¿vale? Pero bueno, estas son las que me he puesto yo ahora, que son como agrupitos y tienen lo que es la línea transparente, no tiene la línea negra. Las que llevo yo ahora, ahí. No sé si las estáis viendo. Y nada, simplemente despegáis lo que es la pestaña postiza. En el pegamento viene ya su propio palito para aplicar. Lo ponéis sobre la pestaña postiza. El eyeliner de Kiko, este de aquí. Y voy a hacer un eyeliner bastante dramático. Y voy a llevarme el eyeliner hacia la cuenca del ojo, por lo que os decía de un eyeliner más dramático, e intentar medio difuminarlo, que no se va a difuminar, porque es líquido, hacia la línea de la pestaña. Pero lo primero es utilizar un pigmento blanco, en este caso este es de Criolan, tiene millones de años. Voy a utilizarlo con un pincelito. Y lo que voy a hacer es dar ese aspecto como también más congelado a la piel, aportando aquí justo abajo del eyeliner una línea más intensa, luminosa, también aquí en el lagrimal. Y también esta es de aquí que estáis viendo, como que suben hacia la línea del cabello, para darle ese aspecto como más congelado, como os decía. También voy a utilizarla en esta línea de aquí, para potenciar la hendidura del pómulo. Este iluminador también lo voy a utilizar sobre el arco de cupido, porque como el labio va a ir así como muy deshecho, y lo voy a intentar subir por las líneas hacia la nariz. También lo he utilizado en el centro de la nariz, también como ves ahí, y lo vamos a utilizar también un poquito en el mentón. El látex, ¿vale? Muchas de vosotras no sabéis utilizar muy bien el látex, es muy facilito. En este caso yo tengo este tubito de aquí, tengo otros tubos que son como más profesionales, pero este es el que vais a encontrar en cualquier tienda de disfraces. Voy a utilizar la paletita para apoyarlo. Eso sí, el pincel que utilicéis para el látex, luego va a ser para tirar. Con lo cual yo utilizo estos de aquí, que son del chino, en plan para acuarelas y esto, porque es que luego son para tirar. Voy a hacerme como una especie de peladura en esta parte de aquí del pómulo y voy a coger el látex y lo voy a aplicar directamente sobre la piel, ¿vale? En una capita bastante gorda, porque luego quiero abrir toda esa piel. Tenéis que tener a mano un secador para secarlo enseguida y que no llegue a caer la gota. Una capita bastante densa. Y ya os digo, no pongáis la primera capa súper gorda, porque entonces caerá la gota y os destrozará todo el maquillaje. Voy a coger el secador con el aire frío y a la velocidad más bajita. Una vez tengo el látex prácticamente, bueno, seco, que tiene que estar transparente, como veis aquí, que el dedo no se me queda pegado ni nada, ¿vale? Voy a forzar un poquito el gesto y con la espatulita voy a intentar rasgar la piel. La idea de este maquillaje es como que en mi interior todo lo que es mi estructura ósea está hecha de metal, ¿vale? Por eso ahí entreveis algo de metal y luego las uñas voy a aprovechar que las llevo bien plateadas para hacer como que se rajan los dedos y que las falanges y todo es de metal. Entonces lo que es el pómulo voy a rellenarlo todo con el lápiz plata de Sephora que habéis visto antes. Una debo vibra o la chica Chocolate 39, esta de aquí, que es mate. Voy a utilizarla para dar profundidad a la herida, ponedora alrededor. Siempre que hagamos una herida y eso hay que ponerle también un poquito de sombra rojiza o berenjena para dar ese aspecto amoratado. Voy a coger la sangre artificial, en este caso nada, la podéis comprar también en cualquier tienda ahora de disfraces o en los chinos y todo eso. Voy a utilizar el lápiz de labios para aplicarla. Es una sangre que está medio coagulada. Me he aplicado látex en los dedos chorreando desde la uña hasta los nudillos. Y con la espatulita lo que voy a hacer es como os he dicho antes romper un poquito ese látex. Bueno, como veis me he aplicado un poquito de purpurina y le he hecho un poquito también más de volúmenes en esta parte de aquí. Y nada, vamos con el labio y ya terminamos. Voy a escoger el labial de Golden Rose que os decía el otro día que ha convertido uno de mis favoritos y lo voy a dibujar lo que es el labio. Voy a hacer el labio más pequeñito de lo que lo tengo. Cuando tengo el labio ya hecho voy a utilizar también la sombra en marrón oscuro. Ahora voy a aplicar glitter rojo este de aquí, me encanta este glitter con el pincelito de labios y sobre el glitter voy a aplicar un poquito de sangre artificial da un poco de asquete pero va a quedar súper chulo. En el último momento podéis poneros gotas de sangre que creáis que van a seguir un poquito su propio curso en todo lo que son las peladuras en las manos Y esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias a todas por seguirme no olvides darle like compartir y suscribirte y todas las que seáis nuevas en este canal por favor compartidme aquí abajo de donde venís y sugerencias para próximos vídeos ¡Un besito muy fuerte! ¡Chao! 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 Yango, ¿qué te parece mamá como está de guapa? ¿Eh? Le da igual Ni se asusta ni nada Hay un montón de disfraces para perros Pero es que me parecen carísimos Por eso no le he comprado ninguno aquí al enano Increíble